... Hoy la lucha contra la violencia de género... ...moviliza ciudadanos e instituciones... ...en actos como los que les vamos a mostrar... ...hoy se recuerda a las víctimas que ya no están... ...ha habido recuerdo para las 38 mujeres asesinadas... ...a manos de sus parejas o exparejas durante 2022... ...en el territorio nacional... ...en Ávila hay 249 casos de violencia de género... ...con seguimiento policial... ...en seis de estos casos... ...tanto la víctima como el agresor llevan unos dispositivos... ...que permiten saber dónde se encuentran... ...para evitar situaciones de riesgo. Son los datos que maneja la subdelegación del Gobierno... ...muy buenas tardes, viernes 25 de noviembre... ...hay más noticias que contarles... ...en este informativo comenzamos con nuestros titulares. Hoy Ávila acoge la Gala Meninas 2022... ...como reconocimiento a los colectivos, instituciones... ...y personas que trabajan por prevenir y erradicar... ...la violencia contra las mujeres en la comunidad... ...se entregan 11 galardones... ...el Premio Abulense recae este año en Jimena Manteca... ...por su colaboración como asesora y formadora... ...con el Ayuntamiento de Mediana de Voltoya... ...hemos estado con ella. El secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez... ...ha presidido en Ávila el acto de presentación... ...del nuevo Megadrón de la Policía Nacional... ...hemos podido presenciar un vuelo de prueba... ...el aparato de 600 kilos y capacidad para dos personas... ...permitirá a este cuerpo de seguridad... ...llegar a lugares con gran dificultad de acceso... ...como zonas contaminadas... ...o espacios muy reducidos. Pero sacaremos más temas a la palestra. Junta de Castilla y León y Diputación coordinan sus medios... ...para que ante cualquier fenómeno meteorológico... ...todo salga a la perfección. Se ha presentado esta mañana... ...el Plan de Vialidad Invernal para esta temporada... ...mil kilómetros de red autonómica... ...y otros mil de diputación... ...ahí es donde centran todas las miradas. Los premios Pablo Iglesias de UGT... ...alzan un año más la labor social... ...de profesionales y colectivos... ...tanto del ámbito de la comunidad... ...como de la provincia. Hubo muchos nombres propios... ...como José Pulido... ...Sonsales Hernández... ...Oemi Caídas, entre otros. Luego conocemos todos los detalles. Y en el tiempo de deportes... ...ponemos la mirada en el fin de semana. La jornada 11 en tercera división... ...nos depara el Atlético Benvibre Real Ávila... ...un encuentro que tiene que servir de reacción... ...al conjunto de Borja Rubiato... ...quien valora el trabajo diario de los suyos... ...en los entrenamientos. Heredá Ávila Auténtica al Boulevard... ...visita al tercer clasificado... ...Círculo Gijón Baloncesto... ...para el entrenador del Óvila... ...su rival es el que mejor plantilla tiene... ...y plantea alternativas en sus jugadores... ...para poder competir. Con estas imágenes vamos a contarles las mínimas... ...en la jornada de hoy viernes. En Ávila Capital la mínima ha sido de 5,8 a las 8 de la mañana. En la provincia el Mercurio ha bajado hasta los 3,9 grados... ...también a las 8 en el puerto del Pico. Hoy en la capital la Policía Nacional ha hecho historia... ...y es que la Escuela de Policía ha sido el lugar elegido... ...para el despegue de su primer megadrón... ...un dispositivo con el que avanza... ...en materia de seguridad ciudadana. Elena Rodríguez. Es el primer vuelo oficial que realiza este megadrón... ...de 600 kilos en España. Su objetivo es que pueda ir sustituyendo poco a poco... ...a los helicópteros convencionales de la Policía Nacional... ...ya que puede sobrevolar zonas contaminadas... ...e incluso aterrizar en zonas de difícil acceso. Tiene una capacidad de carga de 220 kilogramos... ...o también está pensado para el transporte... ...de hasta dos personas. Su velocidad máxima es de 130 kilómetros. Su nombre es UAP EH216... ...aunque ya se le conoce como megadrón por sus dimensiones. Un dispositivo eléctrico autónomo y no tripulado... ...de 600 kilos de peso... ...con el que la Policía Nacional ha hecho historia. Se ha convertido por ello... ...en la primera fuerza policial europea en utilizarlo. Han sentado las bases... ...para el posicionamiento y el liderazgo... ...de la industria española de UAS... ...en el sector de movilidad aérea urbana... ...en Europa y en el mundo. Tras este megadrón hay dos años de intensa investigación... ...de mano de un grupo de trabajo muy extenso... ...pero el dispositivo en sí fue donado... ...por la compañía asiática IJAN... ...al gobierno de España durante la pandemia. Junto con material sanitario... ...fue el Ministerio del Interior... ...quien decidió cederlo a la Policía Nacional... ...para completar su flota de sistemas aéreos no tripulados. Para misiones en las que se requiera un mayor sigilo en la operación... ...despliegues en zonas peligrosas tras algún desastre natural... ...accidente o amenaza terrorista sin poner en riesgo vidas humanas. Aunque este dispositivo tiene tres funciones principales... ...la de poder acceder a zonas contaminadas por agentes RNBK... ...aterrizar en espacios muy reducidos... ...o para operaciones de emergencia y seguridad. Dejar plasmado la personalidad y la tendencia de futuro de Policía Nacional... ...en cuanto a objetivos de transformación digital. Cada operación que quieran realizar necesitarán pasar por ese proceso... ...de autorización con AESA, en nuestro caso en España... ...y poder ejecutarla. De momento cuatro policías de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...han sido formados para poder pilotarlo... ...aunque este tipo de dispositivo ya está en estudio... ...para que pronto pueda ejercer otras funciones a la ciudadanía... ...como por ejemplo servicio de taxi. Lo vamos a ver seguro, es un hecho... ...de hecho hay un interés muy grande... ...y un empuje muy fuerte de todas las autoridades, de la industria. Tras los primeros vuelos de prueba en el mes de septiembre... ...ya está operativo. También la Policía Nacional ha detenido al autor de un incendio... ...que ocasionó diversos daños materiales... ...en el barrio de la Toledana de la capital. Agentes de la Comisaría Provincial de Ávila... ...le detuvieron como presunto autor de cuatro delitos... ...de daños producidos en una furgoneta estacionada... ...en la vía pública, en una sucursal bancaria... ...y en la fachada de una vivienda. Daños ocasionados porque se extendió el fuego... ...de un contenedor que acababan de quemar. Nos vamos ahora hasta el Parque de Maquinaria de la Junta... ...donde se ha presentado el plan de vialidad invernal... ...para esta temporada de invierno. Nos lo cuenta Ana Agustín. Dieciséis vehículos quitan nieves y nueve autobombas... ...de la Junta de Castilla y León... ...a los que se unen una treintena de vehículos de la Diputación... ...están listos ya para actuar... ...ante los episodios de nieve y de hielo que se avecinan. Es parte del operativo del plan de vialidad invernal... ...que ambas instituciones han presentado esta mañana. Después de ello han tenido una reunión técnica de coordinación. El objetivo es minimizar los riesgos y garantizar la asistencia ciudadana... ...en un periodo en el que la nieve ocasiona... ...importantes problemas de movilidad... ...máxime en una provincia con orografía complicada... ...que en muchos casos ronda los 1.500 metros de altitud. Junta y Diputación coordinan sus medios para conseguirlo... ...con novedades este año. Hemos incorporado un sistema de sensorización... ...en función del cual vamos a saber en cada momento... ...el almacenaje de ese material fundente. Hay un sistema nuevo también que se implementa... ...no es casualidad que pertenezcamos... ...a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital... ...para también tener absolutamente monitorizado... ...las condiciones ambientales de nuestras vías autonómicas. Y permitirá conocer la presión, la humedad relativa al viento... ...o el punto de rocío. Mil kilómetros de red autonómica... ...a los que se unen otros mil de la Diputación... ...que aporta a este plan todos sus recursos invernales. 55 efectivos de personal propio al igual... ...que las dos empresas que tenemos en las zonas de conservación... ...en este caso como bien conocen, en la zona 1 y en la zona 2... ...un total de 30 vehículos... ...de los que destacamos en 12 quitanieves con esparcidor... ...diferentes cuchillas que también aportan... ...los diferentes municipios, retroexcavadoras. La coordinación entre todas las entidades públicas y privadas... ...en la vialidad invernal es esencial... ...para conseguir la prevención, asistencia y protección ciudadana... ...en este periodo. La campaña presentada este viernes comenzó el pasado 1 de noviembre... ...no obstante, y concluirá el 30 de abril. Siguen dándose pasos para la puesta en marcha... ...de los parques comarcales de bomberos de la Diputación. Estos días se está llevando a cabo el replanteo de las parcelas... ...de los futuros parques en Sotillo de Ladrada... ...en Cebreros y en Arevalo. Se trata del requisito indispensable... ...para avanzar en la construcción de estas infraestructuras... ...un proceso que está siendo satisfactorio... ...tal y como apuntan desde la institución provincial. Si ayer les contábamos que el Gobierno regional... ...había dado el visto bueno a una subvención de 145.000 euros... ...para explotaciones agrarias ubicadas en los municipios... ...afectados por incendios forestales... ...hoy asaja severa que la Junta discrimina al sector agrario... ...con estas ayudas... ...porque reparte migajas a los ganaderos y agricultores. Desde dicho sindicato agrario exigen al presidente de la Junta... ...a rectificar y dotar esta partida con más fondos. Una reivindicación que también han considerado desde UPACOAG. La formación de Por Ávila en Cortes... ...ha presentado enmiendas por 4 millones de euros... ...en materia de educación para mejorar... ...lo presupuestado inicialmente por la Junta en esta área... ...e incluir proyectos nuevos, dicen, necesarios para la provincia. En materia de educación hemos presentado sendas enmiendas... ...por un montante de 800.000 euros... ...para que se inicien los trámites en relación... ...a la construcción de un instituto... ...y un colegio de infantil y primaria... ...en la zona de las hervencias. Y de Por Ávila al Partido Popular... ...quien hoy se ha referido a la situación generada... ...por la no negociación en torno a la relación de puestos de trabajo... ...en el Ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal Popular señalan que... ...mientras en el último presupuesto aprobado con el PP en la Alcaldía... ...el gasto de personal era superior a los 21 millones de euros. Para el año que viene, Por Ávila preven el borrador de presupuestos... ...una partida de 24,4 millones. Si ese incremento repercute en la mejora de los servicios a los ciudadanos... ...en la mejora de las condiciones de trabajo... ...de todo el personal empleado en este Ayuntamiento... ...pues bienvenido sea. Pero desafortunadamente esa situación no se da. Y es que aseguran desde el Partido Popular... ...en toda la legislatura y pese a la petición del Procurador del Común... ...el equipo de gobierno no ha negociado... ...la nueva relación de puestos de trabajo. Intenta gobernar los recursos humanos a través del decreto... ...lo que está conllevando que el personal municipal... ...tenga que acudir una y otra vez a la Administración de Justicia. Y pone de ejemplo la última sentencia contra el Ayuntamiento... ...conocida por el Sindicato Comisiones Obreras... ...en la que se ha dictaminado como no ajustado a derecho... ...el decreto que obligaba a 11 trabajadores municipales... ...a prestar servicio. A toda la plantilla del Ayuntamiento... ...con ese desprecio que se le está tratando... ...desde luego no nos parece que sea lo más adecuado. Esto seguirá suponiendo conflictos judiciales. Además de la negativa del PP a favor del presupuesto presentado... ...respecto a las plazas de la oferta pública de empleo. No tenían reflejo en los presupuestos. Han tenido que hacer una modificación... ...para que tuviesen reflejo en esos presupuestos... ...y tuviesen el informe positivo de la intervención... ...y siempre deprisa, corriendo y en el último momento. También el PP en el Ayuntamiento se refiere hoy... ...a otro motivo para presentar la enmienda... ...a la totalidad de los presupuestos municipales. Según Inmaculada Posee... ...por mucho que se empeñe en decirlo el equipo de gobierno... ...las cuentas no son sociales. A Onda no bajan tasas como la de comedor a domicilio... ...la animación comunitaria. Citan también que no suben las partidas... ...para el Banco de Alimentos o Caritas. ...de Santana, para personas en el Ayuntamiento. Hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer, volvemos a recordar... ...a las 38 mujeres asesinadas en este año... ...a manos de sus parejas o exparejas. El Ayuntamiento se ha sumado a todos los actos... ...que están desarrollando contra esta lacra social. Es más que una lacra, es un fracaso de la sociedad... ...en su conjunto. El Ayuntamiento de Ávila se ha sumado... ...a visibilización en la calle... ...de su postura radicalmente contraria... ...a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Realmente es un problema de salud social... ...es un problema de Estado... ...es un problema que se está convirtiendo además... ...en una pandemia que nos afecta a todos... ...en mayor o menor medida... ...hemos visto en la performance... ...que hay muchas formas de violencia de género... ...no sólo las que realmente están reconocidas. Una lectura de un manifiesto... ...daba paso a una representación teatral... ...protagonizada por un numeroso grupo de adolescentes... ...de diferentes centros educativos de la capital... ...impactante la personificación de la violencia de género... ...en todas sus variantes. Todas las instituciones públicas del país... ...nos manifestamos para que esta lacra social desaparezca... ...desde el Ayuntamiento de Ávila nos hemos sumado... ...acabamos de ver una performance muy importante... ...muy interesante... ...para conocer el lado más duro de la violencia de género... ...todas las víctimas que han sido asesinadas... ...en este año, en este último año. 38 mujeres exactamente en este 2022... ...que se suman a una larga lista... ...por esta razón, instituciones como el Ayuntamiento de Ávila... ...impulsan políticas de igualdad... ...y muestran una vez más... ...su total rechazo a la violencia de género. Y en el patio de armas de la Diputación... ...ha tenido lugar un acto donde se ha llevado a cabo... ...la lectura de un manifiesto... ...en él, Carlos García, presidente de la institución provincial... ...ha recordado a las 38 mujeres asesinadas. Por cada una de ellas, los presentes han depositado... ...una pequeña planta en una escalera como símbolo de repulsa... ...un acto en el que han participado, entre otros... ...los diputados provinciales... ...así como el senador popular, Juan Pablo Martín... ...o el delegado territorial de la Junta. ...trabajaremos, como no cabe de otra manera... ...duramente en la construcción de unos modelos educativos... ...más humanos, más libres... ...y alejados de cualquier tipo de violencia. Y lo llevaremos así a todos y cada uno de los diferentes campos... ...donde esta institución tiene competencias... ...y a todos y cada uno de los 247 municipios... ...de esta provincia. Hoy Ávila acoge la Gala Meninas 2022... ...como reconocimiento a los colectivos, instituciones y personas... ...que trabajan por prevenir y erradicar la violencia... ...contra las mujeres en la comunidad. Hemos querido saber qué significa acoger esta gala... ...y cómo está la situación de las víctimas de violencia de género... ...en nuestro territorio. Es al final hacerse eco y dar con este acto mayor énfasis... ...a lo que debe ser una lucha de toda la sociedad... ...contra la violencia de género. Y ello nos permite pues hoy ponerle un poquito más de manifiesto... ...poner el acento en la necesidad que tenemos de seguir luchando... ...contra esta lacra. Ávila nos estamos moviendo en cuanto al programa de seguimiento... ...de personas víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia... ...de género, en torno de los 249 casos activos... ...son casos a los que ha venido junto con una denuncia... ...hay que recordar que no todos los casos son denunciados. Hay 11 galardones, el premio Abulén se recae este año en Jimena Manteca... ...por su colaboración como asesora y formadora... ...con el Ayuntamiento de Mediana de Voltoya. Natural de Mediana de Voltoya y de profesión politóloga... ...Jimena colabora con el Ayuntamiento de la localidad... ...en materia de igualdad... ...tras un viaje a Bolivia, donde se especializó en violencia de género... ...el consistorio le solicitó si podía poner en marcha... ...diferentes charlas y ponencias para los vecinos de Mediana. Se aborda la distinción sexo-género... ...se explica qué es la violencia de género... ...y los tipos de violencia de género que existen... ...para que la gente pueda identificarlos. La pandemia obligó a suspenderlas... ...pero para poder continuar con su trabajo... ...Gimena decidió habilitar un área de igualdad... ...dentro de la web del Ayuntamiento... ...donde publicar información de utilidad... ...y vídeos formativos. Generalmente son de temas que hayan sido relevantes ese año... ...en materia de igualdad y violencia de género... ...por ejemplo, el de este último año... ...que ha sido el tema de su misión química. Su objetivo es que la violencia de género... ...no sea una problemática que sólo se aborde... ...en las grandes ciudades. Es importante que esta información llegue al entorno rural... ...puesto que las vías y los medios que se utilizan... ...en las ciudades y en las zonas urbanas... ...no tienen en cuenta las características de esta población... ...entonces ellos necesitan voces más cercanas... ...que les hagan llegar la información de manera más sencilla. El Ayuntamiento decidió presentarla como candidata... ...a los Premios Meninas sin ella saberlo. A día de hoy sigue emocionada tras conocer... ...que es la ganadora por la provincia abulense. Estoy muy contenta por haber recibido este reconocimiento... ...ya que significa que se valora mi trabajo... ...y que lo estoy haciendo bien. Su propósito, seguir trabajando en la misma línea... ...y es que asegura, aún queda mucho por lograr. Y en la Plaza de Santa Ana ha tenido lugar esta mañana... ...una concentración organizada por UGT y comisiones obreras. Con la lectura de un manifiesto han querido reivindicar... ...la lucha por la igualdad y dejar claro... ...que sí es necesario que en nuestra comunidad... ...siga vigente la ley de violencia de género. Tanto UGT como comisiones obreras aseguran... ...que hay que seguir trabajando para erradicar... ...cualquier tipo de violencia hacia la mujer. En Ávila en concreto hay 300 mujeres... ...que se han acogido al programa Biogen por esta causa. Entonces creemos que es muy alarmante... ...en una provincia como Ávila... ...que parece que estamos aquí cubiertos y respaldados siempre... ...y que nunca pasa nada. No, existe, existe esa violencia de género. Venimos reivindicando una atención prioritaria... ...no solamente en la prevención... ...sino en la posterior atención a las víctimas... ...en esa protección, hoy conocíamos el dato... ...de que hay más de 3.000 mujeres... ...que están en el sistema Biogen... ...y más de 2.000 tienen protección policial. Organizado también por UGT... ...el auditorio de la Fundación Ávila... ...acogía en la tarde-noche de ayer... ...la entrega de las distinciones Pablo Iglesias... ...que alcanza su edición número 17. Las distinciones de los premios Pablo Iglesias... ...de la Unión General de Trabajadores... ...ensalzan un año más... ...la labor social de profesionales y colectivos... ...de nuestra comunidad y provincia. Se premia, digamos, el compromiso social... ...de las personas o entidades... ...con lo que son los derechos ciudadanos... ...y fundamentalmente también la actividad... ...digamos, del mundo laboral y esto... ...yo creo que es muy importante. ...en cuanto al compromiso social de los propios premiados... ...además creo que este año adquieren un carácter especial... ...digo este año adquieren un carácter especial... ...porque del año pasado a este... ...la situación del gobierno en Castilla y León ha cambiado. La decisión de los jurados ha sido totalmente acertada... ...y tenemos unos galardonados... ...tanto a nivel provincial como a nivel autonómico... ...que reúnen esos valores. En la categoría individual provincial... ...los galardonados es a ecu... ...han sido José Pulido, periodista y poeta... ...que ha sido reconocido por su dilatada carrera profesional... ...en Radio Nacional de España... ...y Sonsoles Hernández... ...por su trabajo en la promoción de la donación de órganos... ...para los enfermos crónicos y trasplantados... ...así como el fomento de la práctica del deporte. Lo comparé como ese momento en el que llaman a los trasplantados... ...para darle la buena noticia... ...esto es un reconocimiento no solamente a mí... ...sino a toda la gente que me apoya. Hace más de 40 años en el mundo del periodismo... ...que ya han terminado y que ahora cuando llega la jubilación... ...el que te reconozca en esa labor... ...la verdad es que te gratifica mucho. En la categoría colectiva provincial ha sido galardonada... ...la asociación Hablemos de Ávila... ...creada en noviembre de 2021... ...y cuyo trabajo está enfocado en la prevención del suicidio. Es una manera de visibilizar... ...el gran problema que tenemos de salud pública con el suicidio. En el apartado autonómico la distinción individual regional... ...ha sido para Luis Antonia Vicente... ...presidenta de la Asociación Salmantina de Memoria y Justicia... ...y en la categoría colectiva regional... ...ha sido galardonado el municipio soriano de Arenillas... ...por su labor contra la despoblación... ...todo en una gala en la que no han faltado diversas actuaciones... ...del grupo espigar de Muño Galindo. Daun Ávila ya tiene calendario 2023... ...esta mañana se ha presentado en el Palacio Loserrano... ...donde hasta el 10 de diciembre se podrán ver las fotografías... ...que formarán parte de él. El objetivo era realizar un calendario histórico ligado al arte... ...y así ha sido. Desde hoy ya están a la venta... ...800 calendarios de mesa y 1.500 de pared. Seguro que el calendario va a quedar precioso... ...y lo que a mí me gustaría es que ese calendario... ...lo puedan ver en toda la provincia. Al igual que en estos cuadros, las personas con síndrome de Down... ...y discapacidad intelectual, estamos presentes en el arte, la cultura... ...la música y la sociedad en general y queremos que nos tengan en cuenta. El calendario sigue con sus formatos habituales de pared y de mesa... ...sigue con el precio de los 5 euros, empieza la venta ya mismo... ...en cuanto salgamos de aquí, en el boulevard. Mañana sábado la Universidad Católica de Ávila inaugura... ...su tercera jornada académica sobre Isabel la Católica. Lleva por título el pensamiento político de la reina Isabel... ...un simposio que comenzará a las 10 de la mañana del sábado... ...en Loserrano, ya por la tarde a las 7 y media se descubrirá... ...en la base de granito sobre la que se asienta el busto... ...de la reina Isabel, una placa conmemorativa. Vamos con un plan artístico, hasta el próximo 7 de enero... ...el Palacio Loserrano acoge la exposición... ...la emoción de lo cotidiano del artista Juan José Martín. En total 33 óleos con los que el pintor quiere mostrar... ...dos facetas muy relevantes de su vida. Juan José Martín de Zinas, que tiene una pintura... ...muy realista, muy bonita, que a la gente le va a gustar muchísimo. Podemos ver que está muy influenciado por su entorno... ...todo el paisaje de Guadarrama... ...como los hombres que viven en esa tierra, en esa zona... ...y podemos observar una técnica muy depurada. Siempre pensando en el color, sobre todo en la pintura, en la plástica. Y espero que la gente que lo vea en mi exposición consiga emocionarse. El dramaturgo Juan Mayorga, con raíces familiares... ...en la localidad abuelense de Villatoro... ...ha sido el ganador del premio Diputación de Ávila... ...de las letras Jiménez Lozano. Hay que destacar la unanimidad del jurado en el fallo... ...este reconocimiento. Ha cultivado tanto la filosofía, como las matemáticas... ...como las artes teatrales. Es premio nacional de literatura dramática... ...premio de teatro, premio Vallinclán, Calderón de la Barca... ...y sobre todo, este último premio Princesa de Asturias. También en el año 2000, por ser miembro de la Real Academia Española... ...con la letra M, pues también ese premio de la Concordia. Y recuerden que hoy tienen una cita... ...que será la última de esta edición... ...de la muestra de teatro Ciudad de Ávila. Hoy se representan las guerras de nuestros antepasados... ...que cuenta con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso... ...en las tablas. No se lo pueden perder. Vamos ya con el deporte. El Real Ávila visita el domingo al Atlético Benvibre... ...con la necesidad de sumar puntos... ...tras el tropiezo de la última jornada. El Real Ávila tiene que envendar la derrota en casa... ...sumando fuera. También porque si quiere no despegarse de los de arriba... ...debe ganar los partidos, sea cual sea el rival. Es un equipo que en los peores momentos... ...ha sacado su mejor cara desde hace unos años... ...y espero que este fin sea uno de esos momentos. Seguimos estando cerca. Obviamente nos gustaría estar más arriba... ...pero la Liga se está dando como se está dando. Entonces lo más importante es dar buena imagen... ...hacer un buen partido, un partido muy serio... ...ser muy solidarios todos sin balón... ...sacar lo mejor de uno mismo con balón. En frente estará el Atlético Benvibre... ...un décimo y entrenado por Miguel Ángel Miñambres. En los encarnados es baja por sanción Alberto Martín. Es que no puedo achacar nada... ...porque están entrenando fenomenal... ...y están todos a muy buen nivel. Al final yo soy el que me puedo equivocar en el once... ...en el que me puedo equivocar en la convocatoria... ...pero ellos están trabajando muy bien todos... ...y es lo que hace que el nivel del grupo ascienda. El encuentro comienza el domingo a las cuatro y media en la Devesa. Hasta Asturias se desplaza Heredávila Auténtica al Boulevard... ...en las mismas circunstancias. Tener que conseguir fuera lo que no sumaron en casa. Esta de nuevo no ha sido una semana normal de entrenamientos... ...para el Óvila Club de Básquet por los jugadores lesionados o mermados... ...como son Jaime Queraldorfin y Alejo Maggi. Llevamos una semana de pocos entrenamientos preparando cosas, ¿no? Así que estamos un poquito agarrándonos de lo que hicimos antes... ...y bueno, tirando para adelante con eso. Con esas el conjunto entrenado por Carlos Osvaldo Gómez... ...a Asturias, a la cancha del tercer clasificado, Círculo Gijón Baloncesto. La mejor plantilla, ¿no? Un equipo de plata casi jugando en EVA. Están muy armados en todos los lugares. Yo creo que los partidos que perdieron fueron un poquito... ...porque todavía no estaban ellos bien acoplados. La clave puede estar en cambiar posiciones... ...para sacar ventaja en los duelos individuales. Se espera que todos estén disponibles... ...salvo Roberto Cubero, pendiente de operación... ...el club se plantea por ello la posibilidad de fichar. Vamos con el tiempo. Suben ligeramente las temperaturas máximas. Mañana en La Moraña alcanzaremos 14 grados en las horas centrales... ...y los cielos estarán más despejados que estos días. En Ávila Capital, nubosidad alta y temperaturas máximas en ascenso. Llegaremos a los 15 grados, aunque la mínima será corta... ...un grado tan solo. También de camino a la comarca, barco Piedraíta... ...podrá incluso registrarse alguna helada de madrugada... ...en el barco de Ávila, el Mercurio no obstante... ...subirá a los 17 positivos, la máxima más alta de la provincia... ...aunque la mínima se queda corta. Ya en el Valle del Tietar, nubes altas con predominio del sol... ...y temperaturas máximas algo más elevadas también... ...en el rango de los 15 o 16 grados. También en el Valle del Alberche sube el Mercurio en las horas centrales. Podremos tener una jornada soleada en toda esta comarca... ...con mínimas frescas y máximas que pueden llegar a los 16 grados en febreros. Y en Tierra de Pinares también lucirá el sol... ...aunque las temperaturas serán frescas por la madrugada. La máxima prevista en las Navas del Marqués es de 13 grados. Por lo tanto, mañana se espera un día con predominio del sol... ...y máximas en ligero ascenso, aunque las mínimas serán frías. Un grado en la capital abulense se espera de mínima mañana. De cara a los próximos días, el domingo vuelve la posibilidad... ...de alguna precipitación. Y en lunes se espera un descenso térmico importante... ...una situación meteorológica que se mantiene también de cara al martes. Así nos vamos. Muchas gracias por estar ahí.